Ocho campañas de donación de sangre se concretaron ya en Pérez Celedón, un pueblo que siempre dice presente. El domingo anterior se realizó la última, a la que acudieron 190 personas. Precisamente en el Banco Nacional de Sangre existe una propuesta para realizar esta campaña en el Cantón cada seis meses, la cual está siendo analizada. Existe una propuesta de realizarla dos veces al año, a nivel central, ya se está coordinando con las jefaturas. La logística es de bastantes meses atrás, nosotros coordinamos casi que desde el mes de octubre, ya estamos coordinando fechas, estamos organizando con las personas que nos ayudan acá, buscando el lugar y todo para que la donación sea un éxito como siempre ha sido. En la primera ocasión que vinimos donaron más de 200 personas, la última vez, el año pasado también para estas fechas donaron 155. Se está a la espera del visto bueno. Sí, ya se consultó y ya está ahí, digamos, la observación a nivel de la jefatura, ¿verdad? Porque ya ese es el jefe el que decía, pero ya con que ellos den el visto bueno, entonces podríamos organizarlo cada seis meses. Pérez Celedón es el único cantón de la zona sur que visitan para este tipo de campañas, debido a la logística que se maneja. Digamos, nosotros trabajamos más que todo en el gran área metropolitana y lugares que visitamos así más lejanos, allá de nuestras en Zapote, es acá Pérez Celedón y Guanacaste. Pero este sí, de hecho, que es el lugar donde más donan sangre, ¿verdad? De alejado, digamos, de lo que es San José. Entonces siempre, siempre programamos la donación porque para nosotros es un éxito y pues una gran ayuda para toda la gente que lo está necesitando en todos los hospitales de la caja, ¿verdad? En el Banco de Sangre siempre resalta la buena colaboración de los generaleños en este tipo de campañas.